Hola que tal amigo, mi nombre es Jorge y tu estas en tu canal Apple Best Review En este video vamos a hablar acerca de la aplicación PDF Element Viene de parte del equipo de Wondershare, me ha mandado que hay una promoción excelente Esta aplicación la vas a poder obtener completamente gratis En el app solo la vamos a encontrar como PDF Element Editor de PDF Edita, anota, rellena PDF Es la número 82 en productividad y una calificación de 4,7 estrellas La aplicación esta calificada casi con las 5 estrellas Tiene muy muy buenas valoraciones Va a pesar 126 MB, es hecha por Wondershare Está en la categoría de productividad Y la compatibilidad va a ser para iPod, para iPad Y va a ser para el iPhone Con un iOS 9 o posterior La aplicación la verdad me ha gustado mucho Es muy sencilla, maneja una política de privacidad bastante clara Y lo que vamos a poder encontrar es lo siguiente Primero que nada, vamos a entrar a la aplicación Y nos va a decir que podemos editar PDFs como nunca antes ¿A qué se refiere esto? Que vamos a tener edición de texto con detección Y asignación automática de fuentes Asimismo anotador, en todo en uno Añadir notas, hechos resaltados, etc Vamos a poder rellenar, firmar formularios Editar formularios en PDF y firmarlos Vamos a poder hacer una gestión de archivos Vamos a administrar PDF con carpetas personalizadas Transferencias a la nube y por Wi-Fi Ya vamos a poder con la misma aplicación Transferirla entre Wi-Fi por la nube O sea, vamos a poder comenzar y hacer todo esto muy pero muy padre Dice, ahora por tiempo limitado puedes desbloquear Todas las características de PDF y Element gratis Simplemente con hacerse un ID de Wondershare Los cambios no se guardarán sin iniciar sesión Vamos a registrarnos, para registrarse es muy sencillo Simplemente vas a presionar registrar Y me parece que vamos a poder hacer registro a través de Facebook Pero mira, simplemente vamos a poder seleccionar Cual va a ser nuestro correo electrónico Nuestra contraseña y vamos a confirmar nuestra contraseña Una vez hecho esto, nos va a mandar un código de verificación Únicamente vamos a tener que esperar a que nos llegue el correo de verificación Para nosotros poder continuar con nuestro registro Como puedes ver, el código de registro te está llegando enseguida Únicamente vamos a tener que ingresar Vamos a pegar nuestro código de verificación Y de mismo modo vamos a seleccionar confirmar Automáticamente se va a autentificar Y ya vamos a poder ingresar a la aplicación totalmente gratis Como puedes ver, yo no he hecho ninguna compra dentro de la aplicación No me ha parecido que haya compra absolutamente nada Y vamos a poder seleccionar y vamos a ver lo que tenemos Del lado izquierdo que vamos a tener Nuestra cuenta, reciente, favoritos, la nube y en la sección de ajustes Si nosotros nos vamos a la sección de ajustes Vamos a poder encontrar ayuda como soporte Valorarla, mostrar el intro Seguirlos en alguna aplicación Vamos a poder compartirla Y vamos a seleccionar aquí la oferta que está por tiempo limitado Dice calendario de aquí, nos aparece aquí Descubre nuestro regalo de hoy Abre el calendario y obtenga 100% de la sorpresa exclusiva para hoy Vamos a seleccionar descubren tu regalo hoy Y vamos a presionar aquí Vamos a descubrir nuestro regalo Vamos a presionar aquí Y vamos a ver que es lo que nos van a regalar Prueba tu suerte Que es lo que tenemos que hacer Vamos a tocarlo Ok Nos dice que vamos a tener que llegar hasta mañana Pero bueno Que es lo que vamos a poder hacer aquí En la parte de local vamos a poder seleccionar La parte donde nos dice convertir Y vamos a poder estar convirtiendo diversos archivos Ya sea de Word a PDF En la parte de descargar todas las aplicaciones Todas las que nosotros habíamos descargado Aquí vamos a tener nuestro manual de usuario Para dispositivo iPhone Es una guía de usuario Que nos va a decir como vamos a abrir un PDF Como vamos a poder seleccionarlo Como vamos a poder hacer la transferencia Como vamos a poder convertir a una imagen a PDF Vamos a seleccionar abrir PDF Element Vamos a poder seleccionar los archivos Como vamos a poder compartirlos y todo esto Para probarte como funciona Y valer alguna de las funciones Lo que más fácil que yo puedo hacer Es entrar a iVoox Una vez en iVoox Aquí nos van a aparecer Pues que es lo último que yo estuve leyendo Vamos a ver aquí Biblioteca Biblioteca Primera parte Derecho económico Vamos a seleccionar aquí Vamos a poner aquí Abrir Vamos a poner No, no, no Vamos a seleccionarlo desde afuera Editar Seleccionar Compartir Y vamos a decirle que lo queremos abrir En PDF Element Y listo Vamos a tener aquí nuestro PDF Ahora lo siguiente que nosotros vamos a tener que hacer Es usar todas las funciones que nosotros nos aparecen En la parte desde hasta arriba Vamos a tener una pequeña pluma Donde vamos a poder estar seleccionando el texto Vamos a poder ir seleccionando Y marcando ya sea el texto Por ejemplo Esta parte a mi me parece importante En esta parte vamos a tener que seleccionar Vamos a poder estar subrayando Simplemente algunas partes importantes Borrando pues las partes que diríamos Esta parte no es importante Vamos a poder estar seleccionando ya sea de forma manual No se si queremos borrar alguna cosa Como tu puedes ver se maneja perfectamente Vamos a tener un borrador En caso de si sabes que esto no está en el Aquí vamos a poder estar haciendo cuadros Y vamos a tener que estar haciendo nuestros cuadros comparativos Ya sea Sabes que vamos a seleccionar Esta parte está interesante Simplemente yo voy a tener que borrar estas partes Que no me interesan Y vamos a seleccionar que este es el asunto La verdad está muy muy bien Todas las opciones que nosotros tenemos A ver vamos a seleccionar esta que dice cuadro de texto El Betika 11, 12 puntos Automáticamente va a reconocer absolutamente todo Vamos a poder estar seleccionando algunos comentarios Que nosotros vamos a poder estar haciendo dentro del título Sabes que aquí es un comentario que nos hizo el maestro Y vamos a ponerlo a abrir Y vamos a ver que fue la ampliación que hizo nuestro maestro Vamos a poder estar haciendo los sellos Sabes que el digamos Este bloque va a iniciar acá Y va a terminar acá Vamos a poderlo modificar Vamos a poder hacerlo más grande Más chico Más todo simplemente tener un control Perfectamente bien hecho De nuestros PDF Vamos a tener la opción de hacer y deshacer Que están hasta abajo Simplemente hasta acá Y también vamos a poder crear una firma Dice que pulse aquí para crear una firma Voy a hacer una firma Que va a decir Jorge Ahí está mira Fun, fun, fun Y tres puntos para verme bien chido Vamos a presionar aquí Vamos a darle enter Y aquí está la firma que nosotros vamos a poder crear Y vamos a poder estar poniendo en cualquier dispositivo Una vez que nosotros tengamos aquí Vamos a poder estar seleccionando y poner borrar Para borrar cualquier cosa es muy sencillo Simplemente tenemos que presionar Nos va a aparecer la opción de borrar Y como tú estás viendo esto Aquí en la siguiente esto vamos a poder Creo que es un reconocimiento Vamos a poder borrar partes del texto O sea vamos a poder estar modificando Supuestamente todo esto Es más No solamente vamos a poder estar seleccionando Vamos a poder hacer una modificación directa Del texto que sea reconocido Vamos a poner hecho Y automáticamente esto quedaría guardado En la sección así vamos a poder estar viendo Pues las hojas dependiendo de cuántas hojas son Vamos a poder estar navegando Sabes que yo tenía que llegar a la página 30 Y todo esto vamos a poder hacer marcadores De las páginas que a nosotros nos estén gustando Y de mismo modo vamos a poder estar seleccionando Si queremos guardar o no queremos guardar Los cambios que estemos haciendo dentro de los PDFs En este caso voy a presionar no guardar Si presionamos aquí vamos a poder seleccionar la cámara Con la cámara la cual vamos a tenerle que dar permiso Vamos a decirle que queremos acceder a nuestras fotos Y simplemente por ejemplo vamos a seleccionar aquí Vamos a dar la imagen Y le debemos decir que vamos a recortar Que es lo que no quiero que salga en la imagen Presionamos acá Esto está bien Esto está bien Y vamos a dar guardar Automáticamente nos va a decir cuál va a ser el nombre Si no lo va a poner con fecha Y ya tenemos nuestro archivo en PDF Tiene un reconocimiento por páginas Lamentablemente pues no tengo una página aquí Que podamos escanear Pero de este modo vamos a poder estar manejando Cualquier PDF Cualquier imagen la vamos a poder convertir en PDF De mismo modo lo vamos a poder seleccionar De nuestra galería En parte de nube Vamos a poder estar seleccionando Si queremos algún otro servidor Si queremos nuestros PDFs En Echo Drive, En Dropbox, Driveax, OneDrive y Box O sea vamos a poder estar gestionando Nuestros archivos directamente desde la nube Vamos a poder tener lo reciente Lo último que ya hemos visto Los favoritos En caso de que vamos manejando Varios favoritos Varios PDF Vamos a poder seleccionarlo De acuerdo a lo que más nos guste Y pues bueno amigo Es una aplicación súper completa Que vas a poder tener completamente gratis En este momento No sé por cuánto tiempo Nos van a dar todas las funciones ilimitadas La verdad Esta oferta por tiempo limitado Aquí lo estás viendo Vamos a tener Opciones muy pero muy pero muy buenas De mismo modo Se me estaba olvidando Que vas a poder estar seleccionando Dentro de tu computadora Simplemente vamos a seleccionar Vamos a escondernos de todo de aquí Vamos a entrar aquí Y aquí nos van a aparecer Todas las opciones Para que nosotros podamos compartir Y ganar un iPhone XS Válido hasta el día 26 de diciembre De mismo modo Vamos a tener las ofertas En caso de que tú quieras tener El PDF Element Pro El estándar O PDF Element Express En caso de que tú tengas Que estar modificando archivos Ya sea en tu computadora Tanto para Windows O para Mac Vas a poder estar haciéndolo Y en una forma Muy pero muy buena Y fácil Como viste Funciona perfectamente En tu celular Y funciona mucho Mucho Pero mucho mejor En tu computadora Que bueno yo Yo te veo en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.